Y continúa la polémica por el inserto comunicacional de Bolivia publicado en el diario El Mercurio el domingo pasado. En el texto se asegura que el expresidente Salvador Allende manifestó en una entrevista realizada en 1970 que el país altiplánico retornaría soberano a las costas del Pacífico. Queremos conversar más sobre este tema, para eso vamos a tomar contacto de inmediato con Carlos Parker. Él es cientista político y ex embajador de Chile. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. ¿Carlos? Lo estoy escuchando. Ah, buenos días, Carlos. Lo primero que quería consultarte es si es que hay antecedentes de este tipo de comunicado. Yo entiendo que Cristina Kirchner hizo algo similar a propósito de los fondos buitres, pero con la diferencia de que esos fondos no estaban, o el tema, o la controversia con los fondos no estaba siendo vista por una Corte Internacional de Justicia, como es el caso de la Haya. ¿Cuál es el sentido que busca Bolivia? ¿Cuál es el objeto que busca Bolivia con esto? ¿Es impactar a la opinión pública internacional? ¿O más bien impactar a la opinión pública chilena? Uno pensaría que es eso, porque bueno, el diario Mercurio circula mayoritariamente en Chile. Y si es que el objetivo de Bolivia es impactarnos a nosotros, los chilenos, ¿cuál es el sentido de eso? ¿Creen que, o quizás pretender que con un incerto de este tipo... Vamos a estar más adelante, vamos a arreglar este problema que tenemos con Carlos Parker de Comunicación y vamos a estar conversando sobre este tema sin falta dentro de algunos minutitos. Este lunes comenzó la instalación de 64 vigas de hormigón para la construcción del futuro puente Edmundo Pérez Ujovich, que va a reemplazar a la actual Rotonda, que se emplaza en el eje Kennedy y Vitacura. Los trabajos obligaron a establecer un cierre en el tránsito para los días lunes, miércoles y viernes, desde las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana. Toda obra genera algún tipo de problema, recordemos la cuesta Las Chilcas hacia el norte generó problemas y eso los usuarios lo entendían y eso es parte de la normalidad de las obras. Pero, evidentemente, que dentro de eso hemos tomado un conjunto de medidas para que sean los menos posibles. Por lo tanto, las obras se hacen en la noche. En la noche es la instalación de vigas y los cortes son en la noche, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, primero. Y segundo, hay un conjunto de desvíos que hoy día hay en estas obras que se van a mantener, pero vamos a ampliar las calzadas como, diciéndole a la autopista que la verdad que nos entregue o que nos devuelva en el fondo una porción de terreno que utilizó para adelantar las obras, que era una buena medida, pero llegando marzo la verdad que nos tiene que entregar aquello. 8 y 43, el abogado de la familia de la víctima del caso de Martín Larraín solicitó una consulta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso. Gonzalo Bulnes presentó dos prestaciones ante el Ministerio de Justicia y la Fiscalía Nacional que buscan que la presidenta Michelle Bachelet envíe una consulta a la Comisión de Derechos Humanos para que defina si nuestro país ha vulnerado o no tratados internacionales que resguarden el proceso. En tanto, el abogado de Martín Larraín, Rodrigo Ávila, señaló que no hay ninguna posibilidad de recurrir al Tribunal Internacional porque la justicia chilena no ha violentado el debido proceso. Recordemos que el juicio terminó con la absolución de Martín Larraín de la responsabilidad sobre el fatal atropello a Hernán Canales ocurrido el 18 de septiembre de 2013 en Peyúgue. Y ahora sí, vamos a continuar en nuestra conversación con Carlos Parker a propósito del incerto y la polémica de este incerto comunicacional de Bolivia que fue publicado en Mercurio en el día domingo donde se aludía a unas palabras que habría emitido el expresidente Allende. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Paola. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias. Carlos, te lo preguntaba, ¿cuál es el sentido que tendría en la mirada boliviana hacer un incerto en un diario de circulación nacional en Chile citando además a un presidente que, más allá de cuánto puedan quererlo o admirarlo sus seguidores o quien sea, está muerto hace 40 años, más de 40 años? Mira, yo dije en un Twitter el mismo domingo, un poco en serio, un poco en broma, que en mi opinión este incerto habría un mar de dudas. Un mar de dudas, buena expresión. Un mar de dudas, sí. A propósito de qué? Bueno, sin lugar a dudas que esto tiene que ver con el intento de construcción de un Estado de opinión en el ámbito internacional. Lo que dice, por otro lado, que muy probablemente Bolivia está pensando que la Corte Internacional de Justicia no va a fallar en estrictos derechos, sino que va a tener en consideración cuestiones políticas y de contexto. Yo creo que en ese sentido uno tiene que entender esta embestida comunicacional sostenida de parte de Bolivia. Ahora lo sorprendente es que se pretenda construir ese Estado de opinión también en Chile. Y la pregunta que surge, naturalmente, a quién se pretende convencer. Yo creo que se trata de una polémica estéril, de un tipo de iniciativa inconducente. Es sorprendente que se haga precisamente en el Mercurio. Y en este sentido creo que la expresión esa de que el mensajero es el mensaje tiene una particular relevancia en este caso. Y creo que no es gratuito que el gobierno boliviano haya elegido el día del Mercurio precisamente habiendo tenido otras opciones. Pensando que el diario del Mercurio es un medio conservador que construye opinión pública en Chile, eso está fuera de duda, en un día domingo, precisamente, que es un medio que, como bien se conoce, normalmente consultan y leen la elite de este país. Ahora, yo no tengo duda de que el presidente Allende probablemente dijo lo que aparece allí. Yo no creo que se trate de un invento y de una tejidosación. Probablemente el presidente Allende pensaba eso. Pero lo que está fuera de duda, lo que está fuera de discusión, porque está documentado ampliamente, es que los estados hacen política exterior no a través de las declaraciones de sus líderes, sino que de sus actos concretos. Y en este caso, tal como uno puede apreciar, en los mensajes presidenciales respectivos, 71, 72, 73, lo que está dicho respecto de Bolivia es una cosa bastante diferente. Como se ha destacado, la política de la Unión Popular y el presidente Salvo Allende y los cancilleres Almeida y Letelier consistió en hacer continuos llamamientos al gobierno boliviano a restablecer las relaciones diplomáticas, a intentar construir una atmósfera cooperativa, a incrementar los intercambios comerciales, pero nunca estuvo en la agenda, nunca hubo una oferta, nunca hubo un propósito explícito que pueda ser rastreado en el tiempo sobre el tema de la mediterranía. Yo creo que además hay una prueba de que esto es así, muy contundente, que está reflejada en la propia presentación boliviana. Como se conoce en la presentación boliviana, ellos hicieron una relación exhaustiva de todos los eventos, de todos los momentos en que Chile y Bolivia conversaron sobre esta cuestión. Pues bien, en esa presentación no aparece ninguna mención en absoluto a conversaciones de carácter formal entre ambos gobiernos sobre este tema. Yo creo que eso despeja la duda de un poco más. Carlos, ahora, si es que lo que pretende esta iniciativa boliviana concretada en este inserto en el mercurio es, bueno, primero tener en cuenta que en su opinión, en opinión de los bolivianos o en la esperanza de los bolivianos, es que la Haya no falle solamente conforme a derechos, sino que tenga a la vista el contexto o consideraciones de otro tipo, más que meramente jurídicas, podríamos esperar, por ejemplo, que empezaran a aparecer insertos en otros diarios de mayor lectura en Europa o del New York Times, en Estados Unidos, porque, bueno, el mercurio es básicamente local, con todo lo que obviamente hoy en día el mundo globalizado, cualquiera puede acceder al mercurio, pero no es un diario que esté formando opinión en Europa, ciertamente. No, por cierto que sí, pero como yo te decía al principio, esto tiene que ver con una cierta concepción de cómo va a transcurrir el juicio y cómo se va a procesar. Ahora, ¿es una concepción equivocada? Porque el trauma con que creó nuestro país... Mira, yo creo que es una concepción equivocada. A ver, yo quisiera retortar a ver un poquito el asunto. Nosotros con Bolivia teníamos una agenda de 13 puntos y una condición de diálogo bilateral bastante productiva durante el primer gobierno en la presenta de Bachelet. Chile y Bolivia, sobre la base de esa agenda, negociaron intensamente. Yo tengo entendido que algunos aspectos de esa agenda llegaron incluso a estar concluidos. Lo que vino después lo conocemos. Durante la administración del presidente Piñera, los puentes se rompieron, la comunicación se cortó, la desconfianza se desmoronó y Bolivia decidió demandarnos. Uno, la demanda tiene dos efectos prácticos concretos. A pesar de que de una manera bastante curiosa el gobierno boliviano ha venido diciéndonos que la demanda no es un acto hostil ni inamistoso, sino que es una forma de diálogo. En circunstancia que en realidad hay que reconocer que una demanda es en sí misma la negación misma del diálogo. Pero yo te decía que ha tenido dos efectos. El primer efecto es sacar el tema de la veteranidad fuera del alcance de los políticos y de los diplomáticos. ¿Dónde está la demanda hoy día? ¿Dónde está el asunto hoy día? El asunto hoy día es situado en la Corte Internacional de Justicia. Es decir, del ámbito de los políticos y de los diplomáticos pasó al ámbito exicto, exclusivo y excluyente de los jueces y de los juristas. Ellos van a ser quienes van a tener que juzgar sobre esto. Y por lo tanto, imaginar una influencia decisiva en este aspecto de la construcción de opinión pública internacional, yo creo que es un error. Yo creo que es un error. Si Chile y Bolivia van a contrastar opiniones sobre esto, lo van a hacer en el ámbito estricto de la Corte. Esa es la realidad. Nosotros no quisimos que esto ocurriera. Como consta, en varias oportunidades se hizo ver a Bolivia antes que la demanda se presentara de que este escenario se iba a presentar. Todo lo que está ocurriendo en Chile y Bolivia hoy día a propósito de la demanda era una cuestión absolutamente previsible. Incluso, yo te recuerdo que en los prolegóminos de la presentación de la demanda, incluso en Bolivia hubo sectores que advirtieron sobre la conveniencia de presentarla. Hubo un debate en Bolivia, yo te recuerdo. Ahora, Carlos, es curioso... Bueno, la demanda se concretó. Ahora, es curioso porque si bien, como tú bien dices, la demanda está interpuesta, más allá de la discusión interna que haya habido, y eso entonces saca este ámbito de la diplomacia y las conversaciones bilaterales o multilaterales a un tema judicial, siguen habiendo esfuerzos comunicacionales que tienen que ver con lo extrajudicial por parte de Bolivia. Y también quería llamar tu atención sobre algo que tú comentabas recién, cómo durante la época, el primer mandato de la presidenta Michelle Bachelet, había conversaciones, acercamientos, todo se derrumbó, como tú dices, con Sebastián Piñera, y sin embargo, cuando vuelve Bachelet, el tono es completamente otro, tanto que se le enrostra que ella no sería una socialista de verdad, ¿no? No se lo dijeron directamente, pero sí dijo el presidente Evo Morales que en Chile ya no hay socialistas como los verdaderos, y daba como ejemplo del verdadero a él, al del incerto, a Allende. O sea, las cosas con Bachelet no volvieron nunca a ser lo que habían sido antes. Bueno, no volvieron a ser por una razón muy obvia, porque la demanda interpuesta la presidenta Bachelet asume, la demanda ya estaba interpuesta, entonces eso había contaminado, había complicado la relación bilateral de una manera muy profunda. Ahora, a propósito de lo que tú mencionas, yo creo que, yo creo que este incerto tiene que ver con este tema que los bolivianos han levantado con tanta fuerza, y que es tratar de hacer este contraste, enrostrar un poco la conducta del presidente Allende vis-a-vis la actitud de los socialistas actuales. Yo creo que eso es lo que está en el fondo, por eso yo te decía que me parece curioso que para este propósito el gobierno boliviano había elegido preservar que el diario en Mercurio. Cierto. Es una cuestión con la que los bolivianos han insistido muchísimo, que parte de un error esencial. El error esencial es imaginar de que respecto al tema de Bolivia en Chile hay una opinión de izquierda y una opinión de derecha. Eso no es así. Eso no es así. Esto es un tema transversal. Todos los gobiernos, perdón, es un tema transversal cuya prueba es precisamente la conducta de Augusto Pinochet. Si fuese cierto que hay una conducta izquierda proclive y una conducta derecha que niega la posibilidad de dialogar con Bolivia sobre esta cuestión, no fuese efectivo que hubiese sido precisamente el dictador Pinochet quien hubiese llevado las cosas más allá. En Charaña, claro. Porque no cabe duda que en toda la historia de Chile cuando más se avanzó en esta cuestión fue a propósito de los acuerdos de Charaña. Claro que sí. Pero yo creo que en la mentalidad boliviana y de sus dirigentes está muy instalada esta idea, una idea errónea. Yo incluso te confieso que he tenido oportunidad de conversarla con el canciller Choquehuanca y yo quedé muy impactado con ese evento que tú te acordarás que aconteció en Santiago hace unos años atrás en el Estadio Nacional donde una pequeña multitud clamaba a Mar para Bolivia. Yo le dije en la oportunidad al canciller Choquehuanca que hablando en términos estadísticos esta era una muestra no representativa. Esas fueron mis palabras creo. Bueno, pero ellos creen eso. alguien ha dicho allí que un intento por introducir una cuña yo creo que la opinión en Chile sobre el tema de Bolivia hay un consenso bastante mayoritario las encuestas hablan de un 80% ese es el Estado de opinión uno puede buscar razones por las cuales ha ocurrido esto pero esa es la realidad. Hasta donde yo sé por otro lado si se trata de influir en la opinión de los jueces no existe ningún juez chileno en la corte y yo agregaría tampoco existe ningún juez socialista en la corte entonces uno 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 piensa bueno cuál es el sentido de esto de esta polémica que lo conduce francamente yo creo que en ninguna parte. Vaya no saberlo. Por lo pronto sabemos que a principios de mayo el día 4 estaremos escuchando la primera parte de los alegatos a propósito precisamente de la competencia que puede tener la corte para conocer del tema de fondo queremos agradecerte Carlos Parker este contacto con Mañana en Directo en CNN Chile que tengas un buen día. Muchas gracias Paola. Chao.